Dicen que cuando un hombre llora Y esto no sube con dolor Lo único que se escucha es Sente miedo Porque así es como llora un hombre cuando ama También así es como se muere un perro A puros entiendas Uy 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 Vamos a hablar seriamente de las cosas que hiciste mujer Si era verdad que conmigo al principio tú te sentías bien Uy 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 Si era mentira que tú me querías más amiga Uy 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 Suéltate Vamos a hablarte cuando yo te quise mujer Y si algún día me amaste En verdad no lo sé Señor a Dios Si me mentiste ya somos nosotras Para que quieres volver Vivo 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 Tú nunca me quisiste, nunca me adoraste, no tanto como yo Tú nunca me amaste, tampoco me escuchaste, no tanto como yo Y ahora me quedo por la pena de saber que tú me amaste Tú siento mi amor, desde mi vida Tú nunca me quisiste, nunca me adoraste, no tanto como yo Tú nunca me amaste, tampoco me escuchaste, no tanto como yo Y ahora me quedo por la pena de saber que me olvidaste, no siento mi amor Lo que sale de tu vocación mentira, veneno con saliva Rosas sin petalos, pero mucha que pena Y ahora me quedo por la pena de saber que me olvidaste, no siento mi amor Unita práctica ficticia, tiene talento para fingir caricia Y ahora me quedo por la pena de saber que tú te ames No quiero esquivar nunca en mi vida Te juro que no quiero esquivar nunca en mi vida, mujer Me siento tanto baño que desgraciadamente no te puedo creer No te puedo creer, no te quiero creer Oye, oye, mentiroso, mentiroso La mentira tiene enferma la humanidad No me amaste, tampoco me escuchaste, no tanto como yo Y ahora me quedo por la pena de saber que tú te amas Es sencillo Ni yo ni yo ni yo y queremos verte, oíste Super Tú nunca me quisiste Y nunca me adoraste No tanto como yo Tú nunca me amaste Tampoco me escuchaste No tanto como yo Y ahora me quedo por la pena De saber que me olvidaste Si no siento mi amor Esto no me puede pasar A ver, dime que da lo que hice yo Conmigo nunca pudiste llorar Porque yo te fui de mano Y una flor, amor Saber que te he perdido Que yo fui hombre Dando al corazón Sin ti no me supiste Te va a adorar Dejare que te avives Y yo te voy a patriar Lalalalala Una... Tu nunca me quisiste Nunca me adoraste No tanto como yo Tu nunca me amaste Dampoco me escuchaste No tanto como yo Y ahora me quedo con la pira de saber que no me amaste Lo que he dicho de esta canción He dedicado a los necios que quieren interponer las mentiras Por encima de la mitad A ver más de sencillo Con mucha crueldad me voy a decir que acepta la realidad Y la mitad es una cinta Por encima de todos ustedes Y que les canta el chacán Célula Music Célula Music Somos nosotros El mundo se nos abre las puertas Y demostramos por qué nos toca este derecho Te recordamos que ustedes no están pegados Nosotros somos el techo Nosotros somos el techo ¡Gracias! 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 Seriamente de las cosas que hiciste mujer Si la verdad que conmigo al principio